Enmarca tu mirada de manera espectacular con nuestro rímel de pestañas largas. La magia sucede gracias a sus dos ingredientes. El arcán, el árbol originario de Marruecos lleno de vitaminas A, C y E. Mantiene tus pestañas nutridas, estimula el crecimiento de nuevas pestañas y las que ya tienes se alargan. Y la cera de abeja, ¡sí! ¡Sí! Contiene niveles impresionantes de vitamina A, reconocida por curar heridas, reparar la piel y claro, mantendrá el rizado de tus pestañas firme naturalmente. Corta la tuya dando clic en el enlace de aquí abajo y déjame un mensaje y te contacto. Yo soy Lilian Santibáñez, me encuentras como Belleza Nutriativa. Comparte, dale like a nuestras redes sociales y recibe la notificación de nuestros estrenos. ¡Gracias!